María y su esposo con mucho esfuerzo lograron comprar un vehículo que trabajaron en modalidad taxi para el sustento de su familia. Lamentablemente un accidente el mes de diciembre del 2019 cambió sus planes por completo. Le pegaron al carro. La situación fue que hubo dos lesionados. La persona que pegó no traía seguro. Se llevaron el carro a tránsito. La persona que me rentó las placas se presentó como dueño absoluto del carro. No me informó qué estaba haciendo. Cuando ya salieron nada más me dijo a mi esposo que entrara a firmar de que se iban a llevar el carro a un taller mecánico. Aseguran no se cumplió con lo prometido en el documento que Tránsito emitió, en donde indica que el vehículo sería reparado con piezas nuevas y en un plazo establecido. Todo fue usado. Se llevó el carro al taller. Les dieron en el peritaje 30 días hábiles. El carro estuvo más de tres meses. Han buscado ayuda de las autoridades sin encontrar la respuesta esperada. Al MP, como con tránsito, fuimos a varios lugares. Quise ir a ponerle la denuncia al mecánico y me dijeron que tampoco. Temen perder lo único que sería el sustento de su familia, pues después de un accidente en el taxi les fue desvalijado en el taller mecánico y solicitan el apoyo por parte de las autoridades. Que este señor, el mecánico, se haga responsable porque yo no quiero perder mi carro. Carlos Carpizo Terrones, a quien corresponda.